Muy bien, el tema del momento en este día lunes, más allá de lo que pasó el fin de semana, tiene que ver con maratón. El conjunto verdolaga estaría cambiando de entrenador y no por una decisión de la directiva, al menos eso es lo que se maneja, ya estaremos con más detalles. Pero todo indica, Ángel, que regresa un viejo conocido, un amigo de Deportes Televisentro, Manuel Gregorio Kiosseyan. Uno que ya conquistó la gloria con el maratón, uno de los entrenadores más icónicos del siglo XXI en la institución verdolaga, así que estarían contactándose con Manolo Kiosseyan. Comentó con nosotros en Deportes Televisentro el Mundial de Rusia 2018 también. Exactamente, es el técnico más exitoso en la historia de maratón. Tres títulos de liga, siempre fueron navidades verdes con el profe Kiosseyan en el 2007, 2008, 2009. También ganó Copa Presidente. Y uno de los momentos que más destaco del profesor Kiosseyan es cuando Maratón estaba peleando la permanencia. Y no solo lo salvó, sino lo metió a la final de esa clausura 2014. Y repito, esto todavía no es oficial. Se maneja a nivel de algunos colegas, a nivel de medios, algunas personas cercanas al conjunto verdolaga. Y que también podría venir Juan Ángel Ovelar, que también brilló como portero de maratón justo en la época en la que Kiosseyan logró esos títulos. Y que es uno de los porteros más recordados en la historia de maratón también, en esa época dorada, sin lugar a dudas. Así que esto se está manejando en los medios de comunicación. El Tato García viene de empatar contra el Vida en casa. Le había ganado a los lobos de la UPN. Pero antes de eso sí hubo una racha de derrotas consecutivas importantes que han llevado a tomar esta decisión. Dupla, entonces, Kiosseyan Ovelar podría ser la respuesta a lo que suponemos va a oficializarse en pocos minutos o en poco tiempo de la salida de Martín El Tato García. Pero para conocer más detalles de lo que se habla en esta institución sanpederana tan querida por su afición, que tiene en todas partes también de maratón y que también quieren saber más detalles, pues tenemos a Tania Rodríguez conectada desde San Pedro Sula con nosotros para que nos pueda proporcionar más detalles, Ángel. Hola, Tania, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, hola, ¿qué tal, Jimmy? ¿Qué tal, Ángel? Un fuerte abrazo desde San Pedro Sula, la ciudad calurosa. Y más en estos momentos, ya la verdad que de tempranas horas del día en el grupo de trabajo del Club Deportivo Maratón, les voy a comentar cómo se ha llevado el proceso de esta información que al parecer está más que todo a la espera. ¿Por qué? Porque desde la mañana la encargada de prensa anunciaba que hoy va a haber una conferencia a las 3 de la tarde en la sede del Club Deportivo Maratón. Ahora, todo indica que se haría tanto la renuncia o en este caso creo que sería más el despido, porque Tato García realmente no ha renunciado, sino que sería el despido para Martín Tato García. Y lo otro sería anunciar la llegada del profesor Koseyán, como ustedes también ya lo comentaban, como asistente técnico Juan Ángel Ovelar, que en su momento también levantó copas de campeón con el equipo Esmeralda. ¿Cómo se vive el ambiente? Bueno, la verdad que es cuestión de horas para realmente conocer si va a ser oficial la llegada de Koseyán. Estuve conversando con algunos de los jugadores y les voy a decir, han manejado este tema bastante privado, porque los jugadores al parecer dicen, que yo sepa, continúa Martín Tato García, pero yo creo que es más que todo una estrategia para mantenerlo en privado si llegará o no Koseyán. Todo indica también, compañeros, que estará ya en tierras catrachas, pues, el profesor Manolo. Así que estamos pendientes de lo que suceda. Todo es cuestión de que el mismo club lo haga oficial. Lo han tenido muy privado, lo han tenido, pues, demasiado incógnita, pues, esta situación. Pero todo indica eso, compañeros, que ahora el bigotón Koseyán regresaría al monstruo verde, a la guarida. Aquí en San Pedro Sula. Muchas gracias a Tania Rodríguez con información valiosa desde San Pedro Sula, más cerca de la institución verdolaga. Y es que Manolo Koseyán había dirigido al Olimpia también recientemente. Recordamos un par de torneos que estuvo al frente de los Leones. Y se espera que Manolo Koseyán entonces asuma una decisión, Jimmy, que pudo haber tomado la directiva sin hacer mucha bulla, pero producto de la serie de derrotas consecutivas, repito, que tuvo Maratón. Sí, Tania, justamente sobre eso, es una sorpresa porque yo escuchaba a Martín, yo escuchaba al Tato hablar después del partido contra Vida, de ese empate, y me sorprendió, me sorprendió leer esta noticia porque todo lo que dijo o la actitud con la que habló después de ese partido, no sentir realmente que no estaría siendo el entrenador más adelante, y más con el partido ante Olimpia, que es este domingo. Realmente es una sorpresa para el entorno verdolaga esta salida del Tato, Tania. La verdad, compañeros, tanto en el ambiente interno del equipo como en el ambiente de la afición, la verdad que no se inspira nada de confianza, se viene un partido muy delicado que es ante Olimpia, ante Ucigalpa. Si me preguntan en ese momento si será sorpresa o no, para el técnico no creo que sea sorpresa, porque recordemos que hasta estuvo también sentenciado Martín Tato García por parte de la directiva Esmeralda, estuvo también en tela de juicio, su continuidad hace dos fechas, entonces creo que para Martín no es sorpresa. Sería sorpresa en este caso que regrese, que Oseya, porque sabemos que logró campeonato con el equipo. Entonces es cuestión de la directiva, de hacerlo oficial, y como ya les reitero, hablando con los mismos jugadores, no sé si es que realmente ellos no lo saben o realmente no están autorizados, obviamente, para dar esta información. Pero para la afición no creo que sea sorpresa, porque la verdad es que con el empate en el Olímpico, aquí en San Pedro Sula, este empate con el golazo de Alex Aguilar ante el PIDA, la afición salió muy molesta, al finalizar del encuentro fue siempre con exigencia para el entrenador Esmeralda, entonces es cuestión de que la directiva lo informe. Veremos si realmente es fidedigna o eso que se ha llevado a cabo a través de las redes sociales, el regreso de que se llaman. No sé si, Tania, si tenés información o sabes cómo era la relación ya en estos momentos, porque sí, la temporada pasada, por ejemplo, lo de Kervin Arriaga fue un tema que se comentaba bastante, terminó siendo separado el equipo por aquella tarjeta roja contra Motagua en duelo de Liga con Kakáf, pero ya en estos momentos, o sea, porque Maratón no terminó tan bien el torneo pasado, la expectativa era mayor con el Tato, pero no sé si tampoco los jugadores se sintieron bien o en esa relación entre técnico y jugadores. ¿Tenés algo de información? Bueno, ya lo comentabas, con Kervin Arriaga era un tema especial, les voy a confesar algo por información adquirida, Kervin Arriaga la verdad no tenía buena relación tanto con el cuerpo técnico ni con algunos de sus compañeros, eso era por parte del carácter de él. Ahora, si el conjunto actual estaba ya con algunas molestias, con algunas inconformidades para Martín Tato García, lo desconozco. Lo que yo he visto por la cercanía que tengo con el conjunto es un buen ambiente, pero no es lo mismo, Ángel y Jimmy, que los jugadores tengan un buen ambiente con el técnico a que la directiva, porque eso sí lo voy a comentar, hoy si no, Maya podría estar avalando, de hecho, la continuidad o dándole confianza a Tato García, pero hay más directivos que sí estaban inconformes, eso sí lo tengo por enterado, la directiva, como toda conjunta, si estaba molesta, si estaba ya inconforme con el trabajo de Martín García, pero por parte de ahora mismo, Maya de hecho lo respaldó en redes sociales, ese ángel. Muy bien, Tania, la selección de su atuendo verde tiene que ver con este tema de maratón, no sé si fue casualidad o refleja también que está en sintonía con los verdolagas, Tania. Bueno, y acaba de sacar Jimmy Ángel, que a las 3 de la tarde estamos hablando que en cuestión de, bueno, ahorita son las 1 y 42, 1 y 42 de la tarde, a las 3 de la tarde es la reunión, es la conferencia, que me llamó mucho la atención, que desde muy temprano convocaron a los medios, eso fue ya algo a última hora, porque normalmente para conferencia, se están solicitando las pruebas del PCR, se están anunciando con bastante anticipación, este día pues amaneció esta noticia en el grupo de trabajo del Instituto Deportivo Maratón, convocando a la prensa para una reunión sobre la actualidad del equipo, esto me dejó mucho a mí y todo indicará pues ya sea, ya sea la renuncia o ya sea el despido, porque es una cosa completamente diferente. Sí, bueno, ya está vestida apropiada para, para mostrar. Sí, para la actualidad, para la actualidad. Va a estar ahí en la conferencia y, y nos contará más información. Bueno, a mí me contaban que va a estar el técnico, que va a estar el Tato, y que va a ser el encargado de dar las gracias y de aclarar este asunto, si realmente es una decisión de la directiva o si es una decisión ya más personal por parte del entrenador. Vamos a, vamos a esperar entonces a las tres de la tarde que se presente la directiva o se presente el entrenador para aclarar este asunto. Bueno, los números de que se dan, ¿no? Vamos a repasarlos. El que sería nuevamente el técnico de maratón, Ángel. Debutó un 12 de agosto de 2006 en un empate con el hispano, uno a uno, tres títulos de liga, ya comentaba el más ganador de la institución, apertura 2007, apertura 2008 y apertura 2009, esas navidades verdolagas. Campeón de la Copa Presidente en 2017, dos clasificaciones a cuartos de final de la Champions de CONCACAF. Partidos dirigidos de liga, 170 ganó 81, empató 45 y perdió 44, un alto porcentaje para, Manolo Kiyosellano.